No me he recuperado aún de todos esos golpes que me ha dado el capítulo 907 del manga de One Piece. Estamos iniciando el arco y Oda se ha vuelto imposible de predecir, mejorando todo con una maestría que solo el usuario de la fruta de la divinidad puede lograr. Creo que es la primera vez que un capítulo viola a toda una comunidad, tanto inglesa como japonesa y por sobre todo la nuestra. Yo lo digo, este es para mi el mejor capítulo de la historia de One Piece. No puedo pensar en uno mejor la verdad. En fin, ya saben que tienen un montón de mierda en la descripción, comencemos con esto que voy a explotar. Bien, el capítulo nos sorprende con una conversación inesperada. Bigmon y Kaido están hablando muy amenamente. Aquí pasa algo interesante, Kaido está en deuda con Bigmon, uno de esos secretos convenientemente guardados y que espero que sea revelado en Wano. ¿Qué puede ser? Ni idea la verdad. Los leo en los comentarios sobre esto. Ahora, sobre Bigmon viajando a Wano hablé en un análisis anterior, pese a que no sé cuál es la verdad, pero más o menos lo dije. Y pesar que en su momento me parecía una idea imposible, aunque hablé de eso, y más después de ver el poder de la Yonko, pero Oda en este capítulo lo confirma, Bigmon irá a Wano sí o sí. Y eso es súper tremendo. Esto pasa a suplir uno de mis más grandes miedos, que la tripulación de Lo, y posiblemente la de Kid, quedaran en segundo plano frente a los Mugiwaras, quienes se robarían el show en Wano. Obviamente se lo van a robar, pero quisiera que la cosa fuera más pareja. Ahora, con los comandantes de Bigmon, más los comandantes de Kaido, más los comandantes del Shogun, creo que todo parece estar parejo con relación a este trío de Supernovas. Ahora, ¿quiénes irán con Bigmon? La primera opción que se me ocurre es obviamente Smoothie, un personaje al cual Oda le dio mucho poder, y que no tuvo oportunidad de hacer nada. También los comandantes derrotados como Katakuri y Cracker, y personalidades nivel ministro como Perospero, Oven y Daifuku, y obviamente Brulé por su fruta tan estratégica. Claro, cada uno de estos posiblemente esté comandando una de sus flotas, pero solamente quiero ver un grupo limitado de todos los personajes que vimos en Whole Cake, no quiero verlos a todos de nuevo, vamos, muchos no hicieron nada. Pero bueno, esto dio sentido a que Oda le pusiera tanto empeño a crear personajes en el arco de Whole Cake, si pretendía reunirlos a todos otra vez en Wano, de 10 esta movida. Pero señores, esto será una guerra como nunca se ha visto otra. Eso Oda lo dijo, y lo mejor es que será mejor de lo que yo imaginaba, de que ha superado por mucho mis expectativas. Y pese a que en el pasado capítulo mencioné que ya no quería ver a Wano, que quería ver más de la reverie, ya no quiero esto, ya quiero que se acabe y ver lo que pasará en Wano, por Dios. Esto va a ser tremendo. Pese a lo que dijo Akainu en el capítulo, la marina intentará sacar partido de esto. Téngalo pendiente. Y sin duda, los Shishibukais pueden ser incluidos, principalmente Weevil. Es un momento muy idóneo para que él haga su aparición. En definitiva, veremos a la flota de Luffy, dado que su arco finalizó, ese que llevaban en las portadas. Sin contar la que posiblemente tenga Kit, la cual debe estar a cargo de Killer en estos momentos. Muy posiblemente, Kit se sacrificó para permitir que su banda escapara. Por eso, Killer está a cargo de esta tripulación y obviamente van a ir a Wano. Y también están los piratas Hard. No olvidemos que Lo es muy fuerte y que de seguro tiene un muy buen nivel dentro de su banda. Estoy muy expectante por ver esto. Aparte de que van dos grupos de Mins, comandados por Uno y Norachi, y segundo por Nekomamushi. Y también va Marco, posiblemente con Vista y Yosu, como los últimos agregados de la tripulación de Shirohige. Creo que no estamos listos para esta guerra, la verdad. Porque no será un arco muy centrado en el ambiente, eso espero. Creo que será un arco de guerra, estilo Marineford. Y más si vemos que Kaido ya sabe que todos van hacia allá. Y que el mundo ya sabe lo que va a pasar. Sin duda, un cambio grande se va a dar en esta guerra. Y claro, como la cereza del pastel y el final que veremos en Wano, veremos llegar a dos Yonkos, a los últimos que faltan. Kurohige y Akagami. Muy posiblemente pasando a tener el esperado enfrentamiento que estos tienen pautado desde Marineford. Dios, es que no puedo conmigo. Porque es una batalla de esta magnitud y no creo que ellos puedan quedarse fuera. Y lo vuelvo a decir, creo que no estamos listos para esto. En fin, esta conversación como vimos la escucharon todos los de la Marina. Es algo que los Yonkos no intentaron ocultar. Por lo que sí, veremos mucha expectación en el mundo de One Piece tras el cambio que va a generar esta guerra. En la página después de la conversación de la vieja y la bestia, vemos muchas reacciones a esto. Pero lo más interesante está en lo dicho por uno de los marines. Los únicos que pueden hacer frente a los Yonkos son los Shishibukais y los almirantes. Si bien pensaba que los Shishibukais irían a la reverie, puede que el Gorosei los mande a esta guerra. Pues parece que Sakazuki se lavó las manos. Aunque ya dije que posiblemente mande un espía almirante allí. Mihawk al país de los samuráis. Eso suena genial, mostrándonos que aún es el espadachín más fuerte. Aparte de que, como aliado de Shens y maestro de Zoro, representaría una mejoría para las fuerzas de Luffy de forma indirecta. Goa Hancock solo iría al saber que Luffy está en peligro, ya que todos van tras su cabeza. Weevil porque quiere matar a los hijos de Shirohige. Kuma como el arma que es bajo el control del gobierno mundial. Y Buggy porque él suele estar en estos eventos de magnitud cambio mundial. Por lo que los cinco tendrían motivos, razones suficientes para ir a esta guerra. Los almirantes, bueno, por el momento son fuerza necesaria en la reverie. Aunque no quita que puedan ir después de que la reverie termine. Si esta termina antes de que inicie la guerra. Ya saben que tengo la teoría de que Fujitora irá a Wano, como un espadachín y almirante que es. Esto tiene más fuerzas ahora. Pero volviendo con el sistema, Ouke Shishibukai puede terminar, y no porque en la reverie se determine que así deba ser, sino porque pasará de moda en cierta forma, y los únicos que quedarán dejarán su puesto sin más después de la guerra. Ahora, analicemos, Mihawk fácilmente puede ser miembro de la tripulación de Akagami. Kuma es técnicamente un arma, por lo que no representa tanto a los Shishibukais como tal. Buggy, si ve que no le conviene, se saldrá y punto. Y más que posiblemente se vuelva Junko, porque ya sabemos cómo es Oda con él. Boa posiblemente se quede con Luffy, porque ella es así. Y Weevil puede ser el que sea derrotado, o simplemente abra los ojos y sea evangelizado, dándose cuenta que los miembros de Shirohige no eran malos en verdad, y que su madre lo estaba engañando. Todo esto lo digo porque tengo la teoría de que Oda está juntando todo para acabar con los Junkos y los Shishibukais de un tiro, quedando solamente Luffy y Kurohige y los demás rivales de estos por el título. Y por el otro lado, la marina, el gobierno mundial y el ejército revolucionario preparándose para la guerra. Al único que no le veo sitio actualmente es a Shanks, por lo que me gustaría que me dejaran una teoría, por favor. El país de la armonía, mis huevos. El pedo que se va a armar allí es más gordo que Big Bon, y eso es increíble. Y ojo, Aokiji será clave en este arco, lo siento, en mis huesos, por lo que tengan un ojo puesto en él. Y pasemos con la siguiente conversación, la que más he leído del capítulo. Una donde el centro de atención es Garp. Cada vez que pasa esto es épico, la verdad. Como un personaje tan viejo, es subestimado por muchos. Pero por eso, por ser viejo, él ha vivido más y ha visto más cosas que cualquier marín común. Por lo que todo lo dicho por él, hay que prestarle atención milimétrica. Dicho esto, él nos regala uno de los momentos más grandiosos del capítulo, y de los más misteriosos sin duda. Me hubiese gustado un montón que Zuru estuviera en la conversación. Deberas hubiese sacado más información sin duda. Pero, la razón por la que Garp es nombrado como el héroe de la marina, es debido a algo que no me queda claro en el capítulo. Y antes de hacer muchas especulaciones, pues seguro estará mal, pues la traducción no es la mejor, les digo que haré un análisis cuando salgan las traducciones oficiales. Mientras tanto, les daré un spoiler de lo que yo creo. Primero, que es nombrado como el héroe de la marina, posiblemente porque detuvo tanto a Kaido como a Big Mom, dado que en algún punto sucedió cierto evento que de haberse reunido estos dos, hubiese sido el fin para la marina. Puede que el pasado oculto de Big Mom junto a Kaido esté relacionado a esto. También puede ser que Garp fuera quien detuviese al primer Junko, ese salido antes de Roger, pues se habla de un suceso antes de la era de Roger, y también se habla de una tripulación que perdió su capitán. También puede que estén hablando de los piratas Shirohige. Como sea, creo que todo lo dicho puede ser falso, porque puede que las traducciones en esta parte no sean las más justas. Esperemos a ver qué pasa en los siguientes días. Pasamos a lo que da nombre al capítulo, el juramento al trono vacío. Cada vez está más cerca de cumplirse esa teoría que tengo del rey oculto del mundo, esa que subí en diciembre del 2016, aunque el audio está muy malo, link en la descripción. Pese a que se dice lo contrario, entre comillas, sí estoy a favor de la existencia de un rey, ahora más que nunca. La mera existencia de un trono vacío, entre comillas, donde los reyes son justas, donde los reyes son juramentados, y donde los 20 reyes del principio del mundo se reunieron creando el gobierno mundial, es sinónimo de alarma. Aparte de que se habla de no intentar tomar el trono por avaricia, ya que es un símbolo de paz. El gobierno mundial fue creado a bases de mentira, trucos y engaños, y muchos secretos. Y no necesito teorizar para decirlo, el mismo Clover nos dice que, tras la eliminación de un cierto reino, se creó esta organización. También es curioso que se mencionaran 20 reinos, y no 19. ¿Están contando a Arabasta? Después de todo, decidieron no ir a la red line, por algo debió ser seguro. Y aparte de que custodian un poneglyph, todo esto me huele a trampa, por parte de Oda claro está. Además, que la presentación de este trono vacío, sucede después de ser introducido el personaje más misterioso a la fecha, ese que vimos en el pasado capítulo, viendo el sombrero gigante. La historia puede ser borrada, el siglo vacío lo deja claro, entonces, ¿por qué creer en las primeras palabras que se dicen al respecto, viniendo de un personaje que no parece tener mucha importancia? No me fío de Oda esta vez, la verdad. Y claro, rápido y sin que nos acomodemos, vemos como un esclavo intenta llevarse a Shiraochi, a pedido de Carlos, el maldito cara de mierda de Rubito, como lo odio. Las princesas son retenidas, no tienen ni el poder físico, ni el político para evitarlo. Nadie parece hacer nada, y el único que se abalanza a salvar a la princesa es Leo, el único que sigue el principio de Luffy. Tras esto también Sai, ambos miembros de la flota de Luffy, por lo que, bien por ellos. Y mirando esto un momento, puede ser que ciertas princesas sean llevadas por estos a reunirse con Cien Reto Pirata. Hasta ahora me doy cuenta de esto. Puede ser, quien sabe. En fin, estos dos son detenidos rápido, por la fuerza de élite a cargo de los Terriubitos, el Zipi Zero, y vemos varias caras conocidas, como Rob Lushi, Kaku y Azusi, y el enmascarado, quien me dio la impresión de que era carazo en un primer vistazo. Pero claramente no. No descarten la posibilidad de que sea algún infiltrado. En fin, hablan sobre que detener eso salvaría a otros países, como que permitir que la princesa sea secuestrada sería la mejor opción. Qué asco por parte de Rob Lushi y Kaku. Antes eran villanos que podían ser buenos, pero ahora solo son mierda a cargo de otro más mierda que el anterior mierda que era Spandan. Pero bueno, Rob Lushi dice algo interesante. Dice que los Terriubitos son los dioses del mundo, y que los reyes reunidos son de baja categoría. ¿Cuál es la categoría de los Terriubitos en verdad? Si estos, los reyes que están en la reverie, los reyes normales, son de baja categoría, los que siguen son los Terriubitos, los nombrados como los dioses del mundo y creadores del mundo como lo vemos. Serían la clase intermedia. Y, por sobre estos, no debería de haber otro. Uno que los haya liderado en primera instancia, considerado así como la única clase alta de todo el mundo, el rey de reyes. Sí, vuelvo a hablar de mi teoría, pero me es imposible ver otra cosa en estos momentos, lo siento. En fin, Vivi intenta lo más que puede, pero Neptuno le dice que tranquila, que él salvará a su hija y que volverán al mar, que ese sueño de los Kioyín era imposible de cumplir. Este momento me ha tocado fuerte la verdad. Realmente, One Piece es una serie donde los sueños de las personas es quizás lo más importante y uno cree que siempre serán capaces de lograrlo, pero hoy me di cuenta en lo más profundo de que esto no es así. Esta escena es por lejos la mejor y más profunda del capítulo. Los ojos perdidos de Neptuno mientras ve la mierda del mundo en el que vive lo dicen todo. Y claro, aunque todos sabemos que no es lo único y que la superficie está llena de personas buenas, este momento fue, fue muy, muy fuerte. Pero bueno, Rob Lushy sigue su credo y bajo el implacable ataque de Neptuno se propone a matarlo por órdenes de su señor. Todos sabemos que lo que realmente busca Rob Lushy es matar, por lo que actualmente tiene el mejor puesto para eso. En fin, el sueño de Otohime parecía irremediablemente roto, pero no fue Dragon, no fue Sabo, ni Garb, ni nadie que esperábamos. El que golpea a Carlos, la mierda del mundo, fue nada más y nada menos que el legado de Otohime en todo el sentido de la palabra. Aquel tenribito que quedó varado en el reino Ryugu, y que ella amablemente salvó, recuperando por ende su humanidad. Esto fue bastante bueno e inesperado la verdad. Pues nos muestra algo que la verdad nunca esperé ver. La redención de un dragón celestial nos muestra un panorama interesante. Los únicos que pueden detener a un tenribito es otro tenribito, su igual. Sería interesante porque de qué lado debería de ponerse el cipicero si estamos ante una pelea entre tenribitos. Muy cool por parte de Oda esta parte. Este es parte de la familia Don Quijote, y no sé si me equivoco, pero creo que no había sido presentado como tal. Un primo lejano de Doflamingo de seguro. Esto es una sorpresa la verdad. Y ojo, tener un aliado tenribito en la reverie sería de mucha utilidad. Ya veremos cómo le sacan provecho a las princesas a esto en el futuro. Pero, entramos a la segunda parte de la página final del capítulo. Directo y al grano, Shams en Tierra Santa. En un principio creí que era Dragon, pero resulta que Akakamino Shams está ante el Gorosei. Esto fue lo más raro y nunca lo imaginé la verdad. Cabe aclarar que esta escena la voy a analizar a fondo junto con lo de Garb cuando salgan las traducciones oficiales porque creo que tiene más información de la que podemos ver a simple vista. Pero, mientras eso sucede vamos a analizar un poquito ahora. Lo que realmente pasa lo dicen los del Gorosei. Dicen frases muy reveladoras e intrigantes. Las primeras tres frases son dada la situación. Vamos, dicen ¿De qué querías hablar? porque has venido y estamos ocupados con la reverie. Más o menos eso dicen. Cosas muy típicas. Pero luego dicen dos frases que son pura locura y cito primero no es correcto que un hombre con tu situación se involucre con los políticos del mundo y lo segundo que dice solo apartamos tiempo porque eras tú. Esto parecía estar claro pero ¿Qué rayos? son demasiados honores para uno de los piratas con más alto rango de la historia. ¿Y qué tal si Shans es algo más? Vamos, pongámonos en contexto. En plena reverie los cinco líderes del mundo sacan tiempo para hablar con uno de los piratas más poderosos del mundo y dicen que solo lo hacen porque es él. o sea esto me huele a trampa la verdad porque cuando Shans fue a visitar a Shirohige fue adecuado dos piratas del mismo nivel que se vieran eran en cierta forma normal pese a que fueran enemigos pero ahora estamos ante dos mundos muy diferentes ¿Cómo es esto posible? Voy a dejar volar mi mente un poco y lo diré claro imagino que ya se han espoileado en el título pero sí ¿Qué tal si Shans es algo más? ¿Qué tal si Oda nos está intentando decir que Shans es más de lo que vemos? No sería el primer pirata tenribito pero sí que causaría un revuelo siendo él la viva imagen de la piratería estilo Roger esto de ser el hombre más libre del mundo y todo eso claro sería un caído entre comillas pero esto explicaría lo dicho en el capítulo solo te dejamos porque eres tú esta frase me va a retumbar la mente por mucho 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 tiempo y créanme que va a ser el pilar de muchas teorías futuras no tanto de este canal pero sí de toda la comunidad y otra cosita que esto explica es que ahora tiene sentido que Sengoku siendo el almirante de flota y el enemigo directo de Shans le diera permiso de llevarse el cuerpo de Ace y Shirohige en Marine 4 ojo no tiene que ser un tenryubito pero puede ser algo más pero dado el contexto del capítulo mostrándonos el lado bueno y el lado malo de los dragones celestiales no sería una idea tan loca como suena y no sé siendo que Shans como un tenryubito que puede ser recibiera la voluntad de un D como Roger sería épico no sé pero estoy más interesado en saber sobre Shans ahora y más si vemos que él va a hablar muy posible de Kurohige un D infame y que quiere llegar al trono y por ende descubrir la verdad del mundo no sólo la verdad que saben los terryubitos sino toda la verdad que fue oculta pero bueno yo creo que habrá más tiempo de hablar de todo esto cuéntenme qué piensan y déjenme sus opiniones sobre estas teorías locas de este capítulo cuéntenme su reacción a este capítulo porque vamos yo casi muero varias veces leyendo esto de verdad me dieron varios ataques cardíacos eso por lo menos eso sentí dios esto fue muy muy épico la verdad como siempre si el video les ha gustado pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo como siempre y por si no lo saben les habló el cazador de piratas hasta una próxima vez de piratas